1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 4 2 1 2 3 2 3 4 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 10 11 10 11 11 12 12 14 14 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!